En el momento que queráis, buenos días a todos. ¿Alguno se lo está pasando bien? ¡Que levante la mano! Pero no ha habido bien. ¿Se lo está pasando bien a alguno? ¡Sí! Porque si no, cortamos la mano. ¿Comenzamos las preguntas directamente, queréis? ¡Sí! Pues venga, va, preguntas. A ver, Carlos. Es fácil decir, no es fácil. Es muy fácil, porque son muy buenos jugadores. ¿Y cuál es el mejor jugador? ¿Eh? ¿Cuál es el mejor jugador? Es que no se puede personalizar en uno completamente, porque los deportes de equipo al final todos son importantes. ¿Quién es más importante? ¿El que mete un gol o el que da el pase? Los dos son iguales importantes. Porque si no hay quien remate, no consigues gol. Y si no hay quien da el pase, tampoco. ¿Y en la portería quién es más importante? ¿El que mete gol o el que salva y para una ocasión de gol? Claro, por eso. Es que, ¿quién es el mejor? Cada uno tiene su opinión. ¿Tú bien? ¿Quién ha sido el mejor jugador? No lo sé. Buena pregunta esa. Periodistas, estáis así templando ya. Buena pregunta, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo. O sea, puede ser el 99, Caja Segovia, donde ganamos la Copa, la Liga, en ese mismo año o en 2000, que ganamos también, ganamos la Copa, la Copa de Europa y ganamos la Intercontinental y la Supercopos. ¿Cuál ha sido el mejor jugador? Esa es la copa que gané con la bella, porque ganamos a todos los grandes, a Polaris en aquel momento, el Pozo y Sergio. ¿Qué sientes cuando van a estar contigo? Pues un poco el haber cumplido con mi cometido. Pedro. ¿Y si has jugado alguna vez en la selección? No, no he tenido la suerte de jugar, pero bueno, tengo ahora el privilegio de ser seleccionador, pero como jugador no. ¿Pero sentarles seleccionador? Más alto, que no se oye, sin miedo. ¿Pero sentarles seleccionador? Pues un orgullo de poder defender como seleccionador a tu país, al final como entrenador es a lo máximo que puedes aspirar, entonces para mí es un orgullo y responsabilidad, porque al final estás representando no solo a un país en el deporte, sino también a todo un deporte que es el fútbol sala. Gracias. 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 Gracias.